¡Soltito! Vamos a jugar, a cantar y a bailar con una canción muy divertida. Viajaremos por diferentes lugares y conoceremos distintos géneros musicales. Pero primero se las enseño. ¡Atención! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Guli, guli, 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 aram, sam, sam! ¡Arabi, arabi! ¡Guli, guli, 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 aram, sam, sam! ¡Arabi, arabi! ¡Guli, guli, 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 aram, sam, sam! Muy bien, ahora le agregamos un poco más de velocidad al compás de un... ¡Esta! Y esa percusión, ¿de dónde viene? ¡De aquí! ¡Ja, ja! Entonces, ¡a bailar con este! ¡Santa! Nos relajamos un poco, cantamos y bailamos más lento, porque se viene... ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Uli, guli, 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 guli! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! Y si ahora nos movemos un poquito más, al ritmo de una... ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Pero qué lindo baile que se armó! ¡Y esto aún no terminó! ¡Nos despedimos bailando un... ¡Aram, sam, sam! ¡Aram, sam, sam! ¡Arabi! 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 A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir. A la plaza, a la plaza, donde me siento feliz. ¡Aplausos! A la plaza, a la plaza, a la plaza. Quiero ir a la plaza, a la plaza, donde me siento feliz. Un escondite para esperar, un piedra libre gritan de allá. Las bicicletas van sin parar, cuantas opciones para jugar. A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir. A la plaza, a la plaza, donde me siento feliz. ¡A la plaza, a la plaza, a la plaza! Quiero ir a la plaza, a la plaza, donde me siento feliz. El sol despacito se quiere apagar, detrás de las nubes se va a descansar. Se hace de noche, pero yo sé, mañana de día podré volver. A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir. A la plaza, a la plaza, donde me siento feliz. A la plaza, a la plaza, a la plaza quiero ir. A la plaza, a la plaza, donde me siento feliz. ¿Vamos a casa? Sí, pero mañana volvemos a la plaza. ¡Claro que sí! ¡A la plaza, a la plaza! ¡Jajaja! Lu, 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 luna, le, 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 león. Lu, 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 le, 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 luna, león, tontón. ¿Y con las manos? Lu, 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 luna, le, 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 león. ¿Ya la aprendieron? Entonces vamos a jugar Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, lele, luna, león, tontón Había una vez un león jugando con una canción Como la luna lo miraba el león se la enseñó Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, lele, luna, león, tontón La luna quería divertirse por eso cantaba y bailaba Con gracia el león observaba y se reía carcajadas Lulú, lulú, luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, lele, luna, león, tontón Lulú, 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 luna, lele, lele, león Lulú, 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 lele, lele, luna, león, tontón Lulú, 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 lele, lele, luna, león, tontón Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla exprés ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora Y una olla exprés ¡Chu, chu! ¿Y si bailamos con una cumbia? Taza, tetera, cuchara, cucharón Un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarero, batidora, olla exprés Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora Y una olla exprés ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! Cambia el sonido, cambia el ritmo Se viene un rock and roll Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla exprés ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora Y una olla exprés ¡Chu, chu! Desde Córdoba, Argentina, para el mundo Ahora bailamos Un cuarteto corto, ¿ves? Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora, olla exprés Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora Y una olla exprés Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora Y una olla exprés ¡Chu, chu! Ponemos el cuerpo en movimiento Vamos a entrar en calor al ritmo de esta canción De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis manos toco el piso Después subo a las rodillas De la cabeza a las rodillas De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Movimiento de cintura Y mis hombros bailan solos De la cabeza a las rodillas De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis piernas voy saltando Y mi cuerpo va girando De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Agitamos bien los brazos Agitamos bien los brazos Agitamos bien los brazos Se preparan nuestras manos De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción Con mis manos toco el piso Después subo a las rodillas Movimiento de cintura Y mis hombros bailan solos Con mis piernas voy saltando Y mi cuerpo va girando Agitamos bien los brazos Se preparan nuestras manos ¿Para qué se preparan nuestras manos? Para aplaudir ¡Claro! Para aplaudir De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción De la cabeza a los pies Vamos a entrar en calor De los pies a la cabeza De los pies a la cabeza Muevo el cuerpo en mi canción De la cabeza a los pies Ya entramos en calor De los pies a la cabeza Mi cuerpito se movió Con mis manos yo te puedo saludar De mis manos dos aplausos sonarán Con las manos yo te puedo atrapar Y en mis manos diez deditos bailarán Ahora movemos los pies Porque llegó el momento de saltar Con los pies si quieres puedes saltar O quizás puedes también zapatear Caminar de puntitas si podés Y en mis pies sentadito me quedé ¡Alto tres! ¡Wow! 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 Con la voz puede muy fuerte gritar De mi boca un gran voz te se escapará Con mis labios muchos besos les daré ¡Mua! Y al oído un buen secreto te diré ¡Wow! 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 Es mi cuerpo que siempre quiere bailar Giraremos todos en algún lugar Mis bracitos hasta el cielo llegarán Volverán y un abrazo se darán De mis sanos dos aplausos sonarán Con tus pies zapateas si quieres Con la voz puedo muy fuerte gritar ¡Aaah! Giraremos todos en este lugar La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la El jueves parece que llueve Los viernes la luna se pierde El sábado día soleado Y el domingo, ¿qué tal si dormimos? Comienza otra vez la semana Los lunes me subo a una nube Los martes me gusta cantarte Los miércoles veo caracoles El jueves parece que llueve Los viernes la luna se pierde El sábado día soleado Domingo, ¿qué tal si dormimos? Días de la semana con ritmo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Aprendemos los días de la semana Con rimas y con mucho ritmo Los lunes me subo a una nube Los martes me gusta cantarte Los miércoles veo caracoles El jueves parece que llueve Los viernes la luna se pierde El sábado día soleado Domingo, ¿qué tal si dormimos? Días de la semana con ritmo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo 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 En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar A jugar A cantar Y a bailar En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La arena es muy graciosa, si un fuerte viento sopla Se escurre entre mis dedos, mi pelo y la ropa Observen al cangrejo que viene desde lejos Comiéndose un helado, caminando de costado En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción El agua es muy salada, no se bebe ni se lava Con su danza en plena calma, las algas se relajan Ahora las olas crecen, tengamos precaución A lo lejos quien se asoma, un gigante tiburón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción La gaiota mensajera pasea por el cielo Es una ave marina, yo la observo desde el suelo Parece que se nubla ¡Miren el cielo! Prestemos atención Que pronto baja el agua A darte un chapuzón En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción En el mar, en el mar, jugamos en el mar, cantamos en el mar En el mar, en el mar, en el mar, bailamos al ritmo de mi canción A flotar bien las manos, que queden muy, muy limpias Para eso, te acompaño con esta canción Canto y acompaño al lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, ¡talla por favor! En mi rutina, todos los días Y con frecuencia, debo incorporar Una tarea, comprometida Porque la higiene, merece un gran lugar Canto y acompaño al lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, ¡talla por favor! Listas mis palmas, dedos y uñas Ahora me queda solo jugar Y en mi cabeza, tendré presente Y en mi cabeza, tendré presente Que en un ratito, me vuelvo a lavar Canto y me enjuago, no es muy complicado Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, ¡talla por favor! Que en la conciencia, se haga costumbre Si con paciencia, puedo aprender Que si lavamos, siempre las manos Mi cuerpo sano, fuerte va a crecer Canto y acompaño al lavado de mis panos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, ¡talla por favor! Canto y acompaño al lavado de mis manos Con agua y jabón, cumplo la misión Canto y me enjuago, no es muy complicado Hora del secado, ¡talla por favor! ¡Oh, papel! ¡Listo! ¡A jugar! Hoy voy a contarles sobre una compañera Que llegó a nuestra vida cuando pequeña era Mamá y papá pensaron que era una gran idea Para que yo creciera junto a ella y aprendiera Y Coy me dice ¡guau! Si quiere saludar Y Coy me dice ¡guau! Si quiere ir a jugar Y Coy me dice ¡guau! Si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola Así muy contenta está Cuando nos conocimos Era una cachorrita Cruzamos las miradas Cruzamos las miradas Y me dio su patita Desde ese gran momento Me siento protegida Es mi perra guardiana Compañera y amiga Y Coy me dice ¡guau! Y Coy me dice ¡guau! Si quiere saludar Y Coy me dice ¡guau! Si quiere ir a jugar Y Coy me dice ¡guau! Si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola Así muy contenta está Jugamos en el patio La plaza o el teatro Ella sigue mi ritmo Incluso cuando bailo Y si me siento triste Y si me siento triste No hace falta decirle Me espera con paciencia Y me brinda su calor Y Coy me dice ¡guau! Si quiere saludar Y Coy me dice ¡guau! Si quiere ir a jugar Y Coy me dice ¡guau! Si quiere ir a pasear Y Coy mueve la cola Si me pongo a bailar Y Coy mueve la cola Muy contenta está Y Coy mueve la cola Si me pongo a bailar Y Coy mueve la cola Si me pongo a cantar Y Coy saca la lengua, si muy cansada está ¡Coy! ¡Canción para mi amigazo! ¡Hitazo para Picasso! ¡Picasso! ¡Soy yo! ¡Picasso! Tengo un amigo que vive conmigo Me anima con sus alas y quiero volar De todas mis ideas, él es gran testigo Tiene un pico muy largo y se llama ¡Picasso! Pi, 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 Picasso Mi amigazo ¡Solchito! ¡A bailar! Pi, pi, Picasso ¡Ey solcito! ¡Equipazo de verdad! Pi, pi, Picasso Mi amigazo Mi amigazo ¡Solchito! ¡A bailar! Pi, pi, Picasso Y solcito ¡Solchito! ¡Fuertetazo familiar! ¡Fuertetazo familiar! Tengo una amiga que se ríe mucho Pero cruza sus brazos cuando no la escucho ¡Ja! Me hacen grandes ideas cuando estamos juntos Soy su compañerazo y me llamo ¡Como! ¡Picasso! ¡Sí! Pi, 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 Picasso ¡Picasso! Mi amigazo ¡Solchito! ¡A bailar! Pi, pi, Picasso Y solcito ¡Fuertetazo familiar! ¡Picasso! ¡Solchito! ¡Picasso! ¡Solchito! ¡Fuertetazo familiar! ¡Ja, ja! ¡El hitazo de Picasso! Salgo de mi casa Camino por el barrio Llego hasta la esquina Saludo a mi vecina Viatones esperando Cruzar al otro lado Vehículos parados El semáforo ha cambiado Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Sigo avanzando Voy hacia la otra esquina Me tapo los oídos Me altera una bocina El semáforo está en verde Y un señor tan impaciente Peatones con cuidado Que acelerará muy fuerte Miro para un lado Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Miro para un lado Miro para un lado Miro para el otro Miro para el otro Con mucho cuidado Cruzo hacia el otro lado Sigo el recorrido Sin perder el sentido Observo la vereda Observo la vereda Hasta que llegue la senda Miro para un lado Miro para el otro Miro para el otro Con mucho cuidado Con mucho cuidado Con mucho cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y ahí sentía que mi vida cambiaría No pretendo competir, no hace falta comparar Vos sos única, yo también, a tu lado creceré Soy tu hermana, soy tu hermano Y crecemos construyendo Este cuento de la vida Lo escribimos compartiendo Soy tu hermano, soy tu hermana Y aunque a veces nos peleamos Vamos juntos de las manos Intentemos no soltarnos Bienvenido, Gere, a nuestra canción Y claro, si soy tu hermano Y yo tu hermana Y me encanta compartir la música con vos Entonces ahora empiezo yo No, no, en esta parte sigo yo Pero me toca a mí No, no, empiezo primero yo No, voy yo No, no, voy yo No, no, yo Solo voy yo Te me ocurre que podré Enseñarte a descubrir Soy mayor y lo sabes Tantas cosas ya aprendí Soy menor porque llegué Un poco de tiempo después Yo también te puedo mostrar Más maneras de explorar Soy tu hermano, soy tu hermana Y crecemos construyendo Este cuento de la vida Lo escribimos compartiendo Soy tu hermana Soy tu hermano Y aunque a veces nos peleamos Vamos juntos de las manos Intentemos no soltarnos Soy tu hermano Soy tu hermana Y crecemos construyendo Este cuento de la vida Lo escribimos compartiendo Soy tu hermana Soy tu hermano Y aunque a veces nos peleamos Vamos juntos de las manos Intentemos no soltarnos Y aquí se va esta salchita De las hermanas Y los hermanos ¡Hey Luli! ¡Solcito! Hora de bañarse A jugar con las burbujas Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Voy en un barquito Muy pequeñito Cabe mi cuerpito Y el de nadie más Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Yo voy navegando Yo voy navegando Y voy observando Como van danzando Las olas del mar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar En mi barco avanzo Y yo no me canso De viajar cantando Con mi libertad Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Burbujas, burbujas Burbujas en la bañera Burbujas, burbujas Burbujas para jugar Voy en un barquito muy pequeñito Cabe mi cuerpito y el de nadie más Yo voy navegando y voy observando Cómo van danzando las olas del mar En mi barco avanzo y yo no me canso De viajar cantando con mi libertad Burbujas, burbujas, burbujas en la bañera Burbujas, burbujas, burbujas para jugar Burbujas, burbujas, burbujas en la marea Burbujas, burbujas, burbujas para cantar ¿Y ese sonido? ¿Qué animal es? Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Atención que viene otro! Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Uno! ¡Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Suficiente! Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Cuántos elefantes! Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡No! ¡Se van a caer! Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Como recete! Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡No será mucho! Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Para un poco solcito! Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Muchos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña! Como veían que ya se caía fue a buscar a otro elefante más Como veían que ya se caía fue a buscar a otro elefante más ¡Qué incomodidad! ¡Qué rabia me da! Cada dos por tres me sale toser Quiero descansar no puedo cerrar Mis ojos porque osos sin parar ¡Fuera de aquí dos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Fuera de aquí dos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo quiero entonar Pero al intentar No soporto más este malestar El sonido que provoco al toser ¡Fuera de aquí dos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Sal de mi tostos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Fuera de aquí dos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Sal de mi tostos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos ¡Fuera de aquí dos! ¡Vete por favor! Quiero usar mi voz sin oír la dos Sal de mi tostos, vete por favor, quiero usar mi voz Vete por favor Fuera de aquí, tos Tomando mucho aire, inflando bien grandes mis cachetes Yo puedo imitar al viento soplando bien fuerte hacia el cielo Camino por la sombra, bailan junto a mí las hojas El viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír A jugar con el viento Camino por la sombra, bailan junto a mí las hojas El viento que la sopla, juega con las mariposas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír Me asombra que la sombra, dibujen el suelo formas Y el viento que alborota, la danza de las hojas Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír Sopla el viento, sopla, sopla y suena así Sopla y silba coplas, yo lo puedo oír 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 Hace un ratito que estoy buscando alguna ocurrencia para jugar Hay muchas ideas en mi cabeza Todo está revuelto por dónde empezar Para encontrar tengo que buscar dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Autitos, muñecos, cuentos y crayones Pelotas, patines, piezas para armar Muy alborotado por todos lados ¿Qué tal si cantamos te puedo ayudar? Para encontrar tengo que buscar dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Ya puedo pensar con tranquilidad Si quiero jugar o mejor descansar Ahora mis ideas florecerán Todo está guardado en su lugar Para encontrar tengo que buscar Para encontrar tengo que buscar Terminé de jugar todo en su lugar Terminé de jugar todo en su lugar Si lo quiero encontrar mañana otra vez Dónde lo dejé, dónde lo guardé Terminé de jugar tengo que ordenarte Terminé de jugar todo en su lugar Me ha contado una abuelita Que le gusta hablar cantando Me ha contado que la abeja Se comunica bailando Maravillosas maneras De expresar tiene la vida La danza de las abejas La belleza y la armonía Baila, baila la abejita Y anuncia a sus compañeras Hacia dónde hay que volar Y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho Y en su baile les indica Dónde está la flor más dulce Para hacer la miel más rica Música Baila, baila la biela la Biela la Biela la Biela la Biela! Música Que pueda ser tan precisa Me asombra, me maravilla La abeja es un ser precioso, el milagro de la vida Muchas gracias por su canto, muchas gracias abuelita Ahora ya me voy cantando la canción de la abejita Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras Hacia donde hay que volar y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica Donde está la flor más dulce para hacer la miel más rica Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras Hacia donde hay que volar y hacia allá van todas ellas Ella baila haciendo el ocho y en su baile les indica Donde está la flor más dulce para hacer la miel más rica Baila, baila la abejita y anuncia a sus compañeras A veces ante el ruido no se aprecian las palabras Hago pausa y me detengo a escuchar qué es lo que pasa Si hago silencio yo puedo sentir mi corazón fuerte latir Tom, 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 tom Si hago silencio yo puedo escuchar un pájaro cerca trinar Si hago silencio yo puedo escuchar un viento muy fuerte soplar Un silencio que incomoda muy difícil de enfrentar Otro que es muy oportuno para ponerse a pensar Si hago silencio yo puedo escuchar las horas que vienen y van Tic tac, tic tac, tic tac Si hago silencio yo puedo escuchar ladridos de un perro guardián Si hago silencio puedo contemplar la lluvia que cae sin parar Hay silencios que se piensan otros llegan de sorpresa Hay silencios que atraviesan y me dejan sin respuesta Voy a dejar las palabras escondidas en un cuento Para que el silencio pueda abrazarse con el tiempo Si haces silencio te relajarás respira profundo y verás Si haces silencio podrás descansar y un pícaro sueño vendrá Si haces silencio sabrás imitar como la lechuza, como la lechuza hace shhh, hace shhh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto y le pregunto a quien quiera responder ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que un árbol tarde tanto en crecer? Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender Qué curiosas Qué curiosas las hormigas que caminan siempre en fila Cuánto tarda el alimento en llegar al hormiguero Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé Yo solo sé que no lo sé Preguntaré para aprender A la noche miro al cielo, la saludo y le pregunto ¿Cuánto tardas, luna bella, en dar la vuelta a mi planeta? Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé Que no lo sé Preguntaré para aprender Me pregunto en qué momento el pichoncito aprendió A volar por todo el cielo A volar por todo el cielo ¿Cuánto tiempo le llevó? Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé Que no lo sé Preguntaré para aprender ¿Qué conversan las abejas? ¿Qué susurran? Yo no sé Solo quiero preguntarles ¿Cuánto tardará la mes? Muchas horas, quizás días, o semanas, tal vez meses, muchos años, no sé cuántos Yo sé que quiero saber Yo solo sé Que no lo sé Preguntaré para aprender Yo solo sé Yo solo sé Que no lo sé Preguntaré para aprender ¡Soltito! 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 ¡Soltito!